Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Es muy frecuente que los ciberdelincuentes aprovechen los errores de los usuarios para realizar sus actividades delictivas. A continuación, los expertos de SET detallan algunos de los errores humanos más frecuentes en materia de seguridad informática. Es un error confiar en cualquier enlace que aparezca en redes sociales. A pesar de que ha venido cayendo significativamente la tentación de acceder a un contenido publicado en Twitter o Facebook, todavía algunos siguen ingresando, especialmente luego de algún desastre natural o acontecimiento de interés general. Al hacer clic en ellos, redirigen a los usuarios a sitios maliciosos o a sitios legítimos que han sido comprometidos con el objetivo de robar credenciales o para inyectar malware en la computadora con falsas descargas de supuestos controladores. Por este motivo, antes de hacer clic, hay que analizar si la fuente es confiable y considerar herramientas para verificar redirecciones. Es un error reutilizar contraseñas. Hay quienes siguen anotándolas en papeles o en otros lugares de sus computadoras y las reutilizan en distintos servicios online. Si un atacante logra comprometer una cuenta utilizando correos de phishing o ataques de fuerza bruta, puede acceder entonces a las demás cuentas o servicios usando las mismas credenciales. Por ello, las contraseñas deben ser complejas y únicas para distintas plataformas. Además, no se deben descuidar las contraseñas de la red y Wi-Fi, cámara web y otros dispositivos inteligentes conectados a Internet. Muchos vienen con contraseñas genéricas de fábrica que, de no ser cambiadas, pueden ser vulneradas fácilmente. Es un error no actualizar el software. Los usuarios pueden verse expuestos al robo de datos, fraudes financieros y demás problemas de seguridad que en ocasiones podrían evitarse si se actualiza el software y se aplicaran los parches correspondientes oportunamente. Estos códigos están diseñados para corregir vulnerabilidades y, en muchos casos, son programados en forma regular. Es un error descargar desde tiendas de terceros no oficiales. Algunos usuarios de iOS realizan un jailbreak a sus dispositivos con el fin de evadir los controles impuestos por Apple y así instalar apps desde repositorios no oficiales. De una forma más fácil sucede en Android, donde los usuarios instalan casi sin restricciones aplicaciones desde tiendas no oficiales. El problema es que estas tiendas no oficiales frecuentemente ofrecen aplicaciones maliciosas y otras legítimas, pero que han sido modificadas por cibercriminales. Esto conlleva altos riesgos en términos de seguridad porque permite que las apps se comporten de modo impredecible. Para evitar toparse con alguna de ellas, es recomendable descargar las aplicaciones y programas desde tiendas oficiales. Es un error enviar información sensible a través de Wi-Fi abierto. Si navegas por Internet desde una casa, probablemente el router esté protegido por una contraseña fuerte y por un firewall. Pero distinto es si usas una red Wi-Fi abierta en un espacio público, especialmente hoteles y cafés, donde la conexión es frecuentemente libre e insegura. Esto permite que los atacantes se sitúen imperceptiblemente en el medio entre el dispositivo del usuario y el servidor en Internet que quiere consultar. Todo esto con el objetivo de robar datos sensibles o ejecutar malware. Algunos incluso han logrado comprometer el punto de acceso, causando que aparezca una ventana emergente durante el proceso de conexión, ofreciendo una actualización falsa de un software popular y con solo hacer clic se instala un código malicioso. Mientras que otros delincuentes han usado herramientas online para simular que son el punto de acceso en sí mismo y atrapar con sus garras digitales a los usuarios desprevenidos. Al regreso en alta densidad Una estructura flotante de más de dos kilómetros de largo para limpiar el mar de plástico. Venezolano crea videojuego gratuito para impulsar el turismo nacional. No te desconectes. Alta densidad EZET es tu completa protección para Internet. Con soporte técnico gratuito en Venezuela. Disfruta de Internet. EZET te protege.